¡Fuerza, defensa! Zabal. El campeón regresó. La defensa del campamento salvó muchas vidas. Me pusieron en una situación difícil. Amita hubiera dejado que murieran, ¿y para qué? ¿Por datos que podríamos necesitar o no? La elección correcta era obvia, hermano. Tu padre hubiera hecho lo mismo. Es la senda dorada. Es la dirección que seguíamos antes de la muerte de Mohan. Por eso acepté el reto. Porque conocía a tu padre. Y respetaba su visión. ¿Y dónde encaja Amita en todo esto? Yo reconozco sus méritos. Pero no se necesitan dos líderes. No si quieres terminar el trabajo. Tu padre me enseñó eso. Debes aprender lo que les motivaba. Lo que nos empuja. Ve al monasterio. Lo que nos empuja. Soy el tío Pagan. ¿Qué tal está mi sobrino favorito? Cuéntame, AJ, ¿a quién apoyas? ¿Quedaste prendado de la dulzura de Amita o te encandilaron los ricitos y la mandíbula de Chico Malo de Zaval? ¿Ah? Cada uno elige su estilo de vida. Él no es mi tipo, a pesar de las presunciones que se hacen por mi forma de vestir. En realidad, bateo para el otro equipo. Querido, tú deberías saber mejor que nadie que solo existió una mujer para mí. No, 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 no. Pensé que iba a gritarme, pero me escuchó hasta que terminé de explicárselo. ¡Namaste! Oye, AJ, ¿qué tal te va? Ah, el hijo del gran Mohan. Zaval me contó que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre. Banashur, dios de dioses, cantó para hacer existir al mundo. Y por eso le damos gracias. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Por favor, toma una cesta de ofrendas. ¡Namaste! Una vela nos recuerda que el crecimiento solo llega con la voluntad de sobrepasar nuestras fronteras. La vida es tenue y fugaz como una voluntad de humo dulce. El incienso representa nuestra mortalidad. Hola. Namaste. Los dioses nos bendicen con sabiduría y nos repartan en la rueda de pegaria para publicar los últimos malos pensamientos. Aspiramos. La vida sin emoción no es la vida. Pero una vida controlada por la emoción se consumirá. Añade el polvo. Zabal habla muy bien de ti. Pidió que te permitamos ver esto. Yalung, el gran demonio, reside en todos. Trae falsas promesas y quema la esperanza. La cabra muere para mantener a Yalung dormido y satisfecho. Oye, jaja. Somos un pueblo espiritual. Tu padre lo entendía, pero además inspiraba a otros con sus acciones. Piensa mucho sobre lo que has visto, Ejei. ¡Ahí arriba! ¡¡Ahí arriba! ¡¿Dónde? ¡¡¡Vamos! ¡Dispárense! ¡Ah! ¡Ah! ¡Están atacando las estatuas sagradas! ¡Los soldados están atacando el escondite de armas! ¡Necesito ayuda! ¡Bien! ¡Ah! ¡Detengo! ¡Bien! ¡Destruyan los ídolos! ¡Destruyan sus ministros! ¡Están intentando volar las puertas! ¡Están destruyendo los íconos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Usted voy a disfrutar matándose! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Vamos a morir aquí! ¡Vamos a morir aquí! ¡Mira el viernes! ¡¿Enfieres! ¡Ven! ¡Eres el peor con un perro! ¡Eres el peor con un perro! ¡No se pierdan... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es? Esto es lo que pasa cuando la gente abandona la religión. ¿AJ? Podría haber sido mucho peor. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Estás de vuelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!